La UCR, de la sede interuniversitaria de Alajuela, actualmente ofrece a los estudiantes tres carreras diferentes. Diseño gráfico, ingeniería industrial e ingeniería mecánica con énfasis en atención de incendios. Esta última carrera es única en Latinoamérica. Recientemente han desarrollado proyectos que involucran a los jóvenes de las tres carreras. Nos hemos planteado dos objetivos. El primero es interrelacionar las carreras, vincularlas desde lo multi y lo interdisciplinar para que se pueda propiciar la ejecución de proyectos conjuntos, que eso sería nuestra ambición. Y bueno, para allanar el camino, lo que hemos hecho es tener varias actividades que congreguen a las tres carreras. Con esta intención, por ejemplo, han ofrecido a los estudiantes de todas las carreras cursos de robótica para aprender a programar los denominados NAO. Aquí hubo gente de diseño gráfico aprendiendo a manejar NAOs y visualizando proyectos en conjunto. En los cursos de robótica que hemos estado haciendo invitamos a estudiantes de las tres carreras. Entonces ha sido muy rico. Al igual que estos cursos de robótica interdisciplinarios, se han desarrollado talleres de verano con el objetivo de que los estudiantes de las diversas carreras interactúen, planteen proyectos en conjunto y se proyecten hacia la comunidad. Actualmente, la sede interuniversitaria tiene una población de más de 2.000 estudiantes. Gracias.